Bueno, estamos viendo aquí el calentamiento de los muchachos. Hoy es sábado 13 de abril. Estamos en el primer partido de la semifinal contra el Conchos. Aquí en la cancha del Club Alianza. Hoy te está jugando... Semifinal de segunditas. Va a ser un partido bastante duro, parejo. Pero, como hemos dicho las otras veces, si los muchachos juegan, lo que saben jugar, creo que podemos ganar. El chiste es que no salgan tan presionados, que se concentren y no pierdan la cabeza. Es todo. Ya se terminó el partido anterior. En un ratito más dará inicio el encuentro. Ahí está ya dándole las palabras de aliento rica, que es el encargado de esta categoría de la primera. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a lograr. Sí, señor. No le hace que se canse. Lo bueno que traemos algo de cambio. Con todo. Mejor que lo saquen porque ya no pueden ver cambios. Exactamente. Con todo. Vamos a echarle todos los kilos del mundo. Cuando él tiran todos los kilos del mundo, lo que son cambios, no, que no se vea el puerto. ¡Ay, ya salió ese güey! Que van a decir, ya salió ese güey, ya salió un güey. No, 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 no. La verga, que va a entrar, va a entrar con más ganas porque le están dando la oportunidad. Nada de confianza, mucha disciplina, nada de nervios, mucho menos discutir entre ustedes. Jótele sabiendo. Menos de discutir entre ustedes. Ahora el grito todos, el grito. Centro, 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 centro. y aquí tenemos a nuestra enorme porra y aquí tenemos a nuestra vida Estamos esperando a que comience el partido. Se está retrasando como todas las veces anteriores. Y pues hay que esperar. Viene ya la tripleta arbitral. Listos para dar el cimbatazo inicial. No se está abierto. En la noche. No hay que esperar. 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 Gracias.